Como cada año, estamos aquí para celebrar el primer sábado de septiembre, el Día Internacional del Buitre. Desde Biopark y con la ayuda de nuestra compañera, que se trata de un buitre de cabeza blanca, lo que queremos es concienciar a todo el mundo sobre la importancia de que existan estos animales y sobre el papel fundamental que realizan ellos en la naturaleza. Y es que los buitres realizan labores muy importantes. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, se trata de animales carroñeros, que se alimentan de animales muertos, de cadáveres. Por lo tanto, lo que hacen es limpiar la naturaleza de estos patógenos que a largo plazo podrían suponer un problema no solo para esta naturaleza, sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque existen enfermedades zoonóticas, como puede ser el caso, por ejemplo, del ántrax o por ejemplo la tuberculosis, que todos conocemos, que como bien decía, son enfermedades que los animales nos pueden transmitir a nosotros. Por eso, gracias a estos animales podemos erradicarlos de la naturaleza. Y es que poseen unos ácidos en su sistema digestivo tan potentes que son capaces de acabar por completo con estos patógenos, a diferencia de otros animales carroñeros que si se alimentaran de estos cadáveres podrían contagiarlos más tarde esa enfermedad. Pero es muy importante que trabajemos todos juntos para conservar a estos animales, ya que cada día se encuentran más amenazados. De hecho, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la red ambiental más grande que existe en el mundo, más del 60% de los buitres del mundo se encuentran en peligro y algunos directamente están enfrentándose a la extinción. ¿Y cuáles son las amenazas? Pues el problema que se encuentran estos animales son los típicos que podemos encontrar en otras aves, como son tendidos eléctricos, por ejemplo, atropellos o bien molinos de viento de energía eólica, pero en concreto, en el caso de los buitres, es muy fácil eliminarnos de otra manera, con los venenos. Ya no a nivel voluntario únicamente, es decir, por ejemplo, antiguamente había una creencia de que los buitres eran animales negativos, malos. ¿Por qué? Porque al final se alimentan de cadáveres y esto hace que los asociemos a algo que no es muy bueno. De hecho, cuando decimos buitre a una persona, no lo decimos de una manera positiva, ¿verdad? Lo decimos de una manera despectiva. Pues por desgracia, esa es la imagen que tenían los buitres. Hoy en día está cambiando esa imagen, pero existe otro problema, que son los envenenamientos de manera indirecta. ¿Cómo? Tenemos que tener en cuenta que usamos muchísimos fármacos en el ganado, que sin saberlo, como decía, de manera involuntaria, son tóxicos para ellos. Cuando ellos se comen esos cadáveres, terminan muriendo. Probablemente esto que os estoy diciendo no os resulte muy llamativo, no os resulte importante, pero para que os hagáis una idea, os voy a contar un ejemplo. En la India, en los años 90, se empezó a observar una disminución de las poblaciones del buitre dorsiblanco bengalí. En tan solo 15 años desaparecieron más del 90% de todos los buitres que había en esa época, que eran alrededor de unos 80 millones de ejemplares. Pues con esto no solo se produjo una hecatombe a nivel teológico y ecológico, sino también a nivel económico. Y diréis, ¿por qué? Porque al desaparecer los buitres, como aves carroñeras, aparecieron otros animales carroñeros, como los perros salvajes. Y con los perros salvajes apareció la rabia, por ejemplo. Aumentaron los casos de rabia y esto hizo que aumentaran los costes. Tanto para tratar como para prevenir la rabia, también tuvieron que aumentar los costes para retirar esos cadáveres y poder destruirlos. Y del mismo modo para reintroducir el buitre, ya que se dieron cuenta de que era muy importante. Así que tenemos que ver lo importante que es que estos animales existan. ¿Cuál es la suerte? Que estamos a tiempo de ayudar a estas especies. Por ejemplo, en África, de las 11 especies de buitres que existen, 7 se encuentran ya amenazadas. Pero en España tenemos mucha suerte. Y es que tenemos las mayores poblaciones de buitres de toda Europa. Contamos con 4 especies de buitres. El buitre leonado, el buitre negro, el alimoche y el quebrantahuesos. De toda Europa tenemos el 96% de la población de buitre leonado, el 98% de buitre negro, el 82% de alimoche y el 66% de quebrantahuesos. Por lo tanto, una vez más somos súper afortunados y tenemos que aprovechar para mantener estas especies. Ahora bien, ¿qué es lo bueno de todo esto? Yo siempre digo que para aprender a conservar a las especies es muy importante que las veamos, que aprendamos de ellas. Y para eso tenemos Biopark. Aquí en Biopark Valencia tenemos 5 de las 11 especies de buitres africanos que existen, que son el buitre leonado, el buitre dorsi blanco, el buitre encapuchado, el buitre palmero y el buitre de cabeza blanca. Y os recomiendo que vengáis a verlos un poquito más de cerca para que podáis aprender un poquito más sobre estos maravillosos animales. Y es que vamos a poder ver algunas de sus conductas naturales, como por ejemplo la competencia que existe entre individuos y entre especies por la propia carroña. Así que bueno, una vez más os animo a que vengáis y aprendáis un poquito sobre estos animales maravillosos.